que ya teníamos el entrevistado el teléfono. Ya te vi la cara, cómo te conozco. Me iba a retar por WhatsApp. Consuelo presenta a nuestro invitado. Ah, nos acompaña en el teléfono el alcalde de Maipú, Tomás Jodanoich, alcalde, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, Tomás. Hola, muy buenos días, Consuelo, Matías, y a todos quienes nos están escuchando desde sus casas, desde los autos, Camino a la Pega. Exactamente. No sé si la gente nos puede escuchar en en el metro, a propósito de unos comentarios que hizo por por Twitter, por por X, en en las últimas horas. Está acusando discriminación. Dice, ¿hasta cuándo la discriminación respecto de de los próximos proyectos del metro? Sí, o sea, a ver, yo creo que las lógicas de desigualdad y injusticia en el crecimiento de la ciudad no las vamos a descubrir hoy día. Evidentemente, Santiago es una ciudad que se ha desarrollado con un nivel de inequidad e injusticia asociada que es bastante grande, perjudicando generalmente los sectores más periféricos del poniente de la ciudad. Y cuando uno va evaluando la la extensión de la red de metro y cómo ha ido creciendo, básicamente, cuando uno mira el mapa de la red actual y de las estaciones que se proyectan en los futuros proyectos, uno de una concentración muy grande de estación hacia el sector derecho del mapa o de la ciudad de Santiago, y una mucho menor cantidad de estación hacia el lado izquierdo del mapa o hacia el sector poniente. Y cuando nos ponemos a comparar, por ejemplo, la cantidad de estaciones por comuna, uno ve que comunas como la Florida, por ejemplo, teniendo cuatrocientos mil habitantes, proyectan quince estaciones al año dos mil treinta, y Maipú teniendo seiscientos mil habitantes, sigue teniendo las mismas cinco estaciones que tiene desde el año dos mil once, sin ninguna proyección alguna, y algún auditor podría decir, oye, pero Maipú ya tiene estaciones de metro, ¿por qué siguen demandando más? Y es importante entender que Maipú, más que una comuna, tiene características de una ciudad, y dentro de Maipú hay todo un sector poniente de la comuna, donde habitan más de trescientas mil personas, que no tienen acceso a la red de metro, y que pueden tardar cuarenta y cinco minutos o hasta una hora, refieren llegar a la plaza de Maipú para poder conectar con la red y demorarse otra hora más hacia el centro de la ciudad. Y hoy día en Santiago no existe ninguna comuna de trescientos mil habitantes que no tenga extensión de metro, de hecho, no existe ninguna comuna ni de doscientos mil habitantes que no tenga acceso a la red de metro, la única comuna que no tiene es lo espejo que tiene cien mil habitantes, y que por cierto creo yo que también debiera proyectarse un una llegada del metro hacia esa comuna, pero lo que estamos demandando básicamente y donde vemos discriminación es por qué hacia algunas comunas hay tanta presencia de estaciones y hacia el sector poniente del Maipú no hay ninguna, pese a que los estudios están realizados hace bastante años, se proyectaban anuncios que nunca se hicieron, y creemos que es momento de poder corregir esa injusticia. Tomás Bodono, ¿ya qué se lo atribuyes tú? Porque Metro es una empresa estatal de larga data, que pasa por los gobiernos, unos y otros, que tiene un carácter técnico sumamente reconocido, no solamente la calidad y la capacidad y eficiencia para construir líneas de metro, sino que supongo también para estipular su trazado. ¿A qué se lo atribuyes tú? ¿Hay alguna voluntad política de alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? En general Metro tiene una política de crecimiento donde hay una evaluación técnica muy importante de hacia qué sectores de la ciudad debiera crecer la red por una serie de factores de rentabilidad social, económica, etcétera, pero finalmente la decisión de la extensión de las redes de metro las toma el presidente de la república, y hemos tenido una tradición institucional en Chile y en metro, donde se respetan los anuncios hechos por un presidente como una política de estado que va a perdurar por dos años. Es decir, por ejemplo, las líneas que se van a inaugurar en Puente Alto el año dos mil treinta fueron anunciadas por el expresidente Sebastián Piñera, y es el gobierno del presidente Gabriel Boric lo respeta. Por lo tanto, creemos nosotros que de alguna u otra manera, pese a los informes técnicos, que en Maipú tienen trescientas mil personas que requieren estaciones, un acceso a la red de metro, hubo, por otro lado, una decisión política de favorecer un sector de la ciudad versus otro, y el llamado que nosotros hacemos a puertas también de la cuenta pública presidencial, es que este gobierno creemos nosotros que tiene que hacer también anuncios sobre el crecimiento de la red de metro. Uno esperaría de un gobierno, uno espera de un gobierno progresista o de izquierda, que con esos anuncios se puedan reparar injusticias y avanzar en mayor equidad y justicia territorial en la ciudad, y el llamado que estamos haciendo es que después de muchos años de espera, se pueda hacer un anuncio de crecimiento de la red de metro, hacia el sector poniente de Maipú, y también quizás hacia comunas como Lo Espejo, que también se han visto bastante postergadas, y uno sabe que eso no significa que el metro va a llegar mañana o pasado mañana, son evidentemente inversiones de estado que toman de un tiempo importante para su ejecución, pero si es importante que la planificación que estemos haciendo de la ciudad, tengamos además de la evaluación técnica, un criterio político de ir a generar inversión del estado allí y a esos barrios que han estado más postergados, porque eso es justicia territorial, en eso es lo que nosotros creemos, y tenemos que demostrarlo con acciones concretas y con políticas públicas que le mejoren la vida a la gente que ha visto siempre al estado más ausente en su barrio. ¿Pero es un criterio político también de afinidad política? Porque si pienso, se está en Piñera, con Puente Alto, y una decisión que respetan los siguientes presidentes, bueno, pensaría el presidente Boric con Tomás Bodanovic, que es de su policía. Yo no quiero entrar en su posición, es decir, el expresidente Piñera lo hizo por una cercanía política, yo creo que uno cuando toma decisiones en política, evidentemente evalúa distintos criterios, el componente técnico es un elemento importante, yo por cierto, cuando tomo decisiones en la municipalidad, considero fuertemente los datos y la información técnica que recibo, pero también hay una decisión política de decir hacia dónde quiero que crezca la ciudad, de poder priorizar una acción por sobre otra, ningún presidente puede hacer crecer la red de metro a toda la ciudad en simultáneo, evidentemente hay que ir por etapa y priorizando, y en el pasado, independiente de las razones, que yo no las conozco y no voy a juzgarla, se priorizó cierto sector de la ciudad que a mi modo de ver las cosas es bastante injusto con quienes viven en el sector surponiente de la ciudad, y por lo mismo creemos que, más allá de evaluar acciones pasadas, es importante hacer un llamado a corregir esa injusticia y desigualdades, y el gobierno tiene la oportunidad de generar anuncios que empiecen a direccionar la inversión de la red de metro hacia esos sectores que se han visto más postergado, porque en términos súper concretos, Consuelo y Matías, hoy día tenemos vecinos de Maipú que pueden tardar más de dos horas en llegar al centro de la ciudad, nosotros estamos pidiendo extensión de dos estaciones de metro para poder conectar el poniente, y esos tiempos de viaje reducirían a menos de la mitad, es decir, le estás regalando más de una hora de ida y una hora de vuelta, es decir, dos horas de calidad de vida a más de trescientas mil personas, eso me parece que más allá de la motivación política que va a tener uno u otro gobierno, es entender que el rol del Estado es generar inversión pública para mejorar la vida de la gente, y creo que es bien difícil que como país no empecemos a proyectarnos en esa dirección, Chile es un país que tiene que generar inversión, que tiene que generar inversión pública, que tiene que crecer en términos de infraestructura y de obras, está más que probado el impacto que tiene el crecimiento de la red de metro en la vida de las personas, y mi deber como alcalde de Maipú, que es la comuna que yo represento, es poder levantar y visibilizar esta demanda, porque lamentablemente a veces en Chile las personas que toman decisiones no conocen las realidades de las comunas periféricas, y creo que el rol de los municipios es ponerla sobre la mesa, visibilizarla, y dar buenas razones de por qué creemos que los recursos tienen que invertirse acá también. Tomás Badonowich, alcalde de Maipú, recién dices, hay que invertir, hay que invertir, hay que generar, no sé si ambiente o espacio de inversión, inversión pública, también inversión privada, me imagino a lo que te refieres, obviamente, hay espacio, hay, yendo más a lo político y al ambiente de la política, y al ambiente de un país que que tiene este como tema muchas veces central en la discusión, ves que está el ambiente para para la inversión, ves que este país se convirtió en un país propicio para invertir, los chilenos invirtiendo, pero extranjeros invirtiéndose acá, es lo que fue, eh, hay, 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 hay certezas, hay, hay premura, ves sentido de urgencia por crecer, y te lo planteo desde tu pertenencia al grupo y a la coalición gobernante hoy día. Sí, yo creo que a veces se tienen cierto estereotipo y que puede ser fundado, ¿no? Sobre que al parecer la izquierda no estaría interesada ni en la seguridad, ni el crecimiento económico, ni en la modernización del Estado, y una gestión más eficiente de este, y yo al menos lo he dicho en varias entrevistas, y lo converso permanentemente, a mi entender, parte de las agendas prioritares de la izquierda debiesen ser, sí o sí, la modernización y gestión eficiente del Estado, la inversión privada y el crecimiento económico, y la seguridad de las personas. ¿Por qué? Porque básicamente somos nosotros, creo yo, quienes creemos en un rol preponderante del Estado para poder mejorar la vida de las personas, y tenemos que tener un rol más activo de este, y a mi parecer este gobierno ha dado señales bastante claras de un respeto a la institucionalidad, de un apego irrestricto al Estado de Derecho y la Democracia, y eso genera condiciones de certeza para poder tener inversiones de largo aliento. Yo creo que habían quizá muchos temores, bien fundado o no, da lo mismo de un sector importante de la población, frente a los procesos constituyentes, al estallido social, a la llegada del poder quizá de un nuevo gobierno de una izquierda que no tenía la experiencia de haber gobernado, y que en su rol opositor fue muy interpeladora de muchas situaciones, pero yo creo que en el ejercicio del poder del gobierno, del frente amplio del socialismo democrático, hemos dado condiciones y garantías bastante explícitas de que el modelo de desarrollo de Chile, con detalles más, detalles menos, es un modelo sostenible, creíble, confiable, y eso también le indican ciertos datos e indicadores económicos que muestran una recuperación para algunos muy lenta, para algunos más rápida, eso va a quedar la opinión de cada uno, pero sin duda un avance en la dirección correcta que tenemos que trabajar todos los días, desde los municipios, al nivel central, el congreso, el sector privado también, por ir acelerando el tranco, pero evidentemente todos queremos un país más próspero, que crezca más, que dé más garantías, pero eso tampoco puede ser a cualquier precio, y ahí yo creo que siempre el hincapié que nosotros hemos hecho es la importancia de que el crecimiento económico de un país también logre generar mejores condiciones de vida para todo su habitante, y no solo signifique la concentración de la riqueza en algún grupo en específico, creo yo que esa es la gran advertencia, más allá de formas más por más menos, que realiza el estallido social de una sociedad que percibe que luego de 30 años de un crecimiento económico sostenido, no todos pudieron ver con crece los frutos de ese crecimiento económico, y eso creo que es el gran deber, no del gobierno del presidente Gabriel Boric, creo que es el gran deber que tenemos como país, de ver cómo generamos estrategias de crecimiento sostenible, pero también una distribución de la riqueza y garantización de ciertos derechos de la población, que nos permita tener una sociedad más cohesionada, más próspera, más feliz y más segura también, entonces creo que por ahí va un poco el desafío del estado de Chile independiente del gobierno de turno que está administrando el poder ahora. Estamos conversando con el alcalde Maipú, Tomás Bodanovic, alcalde usted fue el, sí, por lo menos el primero de gobierno oficialista que planteó el tema de la seguridad y que se reunió con la ministra toda en marzo, que fue como muy sorprendente para muchas personas, que un alcalde del oficialismo hiciera un llamado a la participación de los militares en materias de seguridad a través del proyecto de infraestructura crítica, eso también le dio como un envión a la ministra Toá en estos asuntos con la gente del oficialismo y esto también creo que se ha traducido en un aumento de su popularidad, ya, o sea, en este momento, en la última cadena, entre las figuras políticas, es la segunda con mejor imagen, entre las personas, con un aumento de casi diez puntos entre enero y mayo, nueve puntos. ¿Qué reflexión hace sobre eso? Sobre quizás superar resquemore en el oficialismo a hablar de temas de seguridad? Yo no sé si hay tanto resquemore a alta altura, esto nosotros lo venimos diciendo hace más de dos años, yo creo, yo siempre digo, la cabeza piensa donde pisan los pies, y vas a tirarte una vuelta a un barrio de Maipú, juntar un grupo de veinte vecinos, conversar una hora, y te va a dar cuenta inmediatamente dónde están las prioridades de la ciudadanía, y por ende, dónde deben estar las prioridades de nuestra gestión. Y la seguridad sin duda, ante la crisis enorme que estamos enfrentando como país, es el tema uno que tiene más angustiada y preocupada a las personas, y en la cual esperan también más trabajo y capacidad de respuesta de sus autoridades. Y luego la reflexión que vamos haciendo con el correr de los meses, donde evidentemente hay una crisis de seguridad que se arrastra por varios años, pero que se ha profundizado en sus formas y en su y en su cantidad durante los últimos meses, evidentemente es decir, la reflexión es la siguiente, como país y como Estado estamos enfrentando un gran problema que es la seguridad interna, y ante eso, creo yo, debiésemos a votar, bajo un Estado de derecho, con acuerdos democráticos, con apegos restrictos a los derechos humanos, a votar todas las herramientas del Estado para poder hacer frente a esta situación. Y cuando uno ve que hay muchas formas de intervención, desde el fortalecimiento de las policías, de las fiscalías, de los tribunales de justicia, las reformas más estructurales, la inversión en equidad territorial, como estamos hablando con el metro, también entiende que hay herramientas que al día de hoy no estamos utilizando. Y así como las Fuerzas Armadas... Y no hay ningún doble, y no, y no siente que hay un doble estándar, que no, no siente que hay un doble estándar en eso, alcalde? Perdón, dime. No siente que no hay ningún, no hay, no hay ningún doble estándar, hablaba, hablaba usted hace un ratito del del estallido, destacando lo que tiene que ver con la, con la inequidad, y con el descontento de las personas, pero también están quienes consideran que el estallido fue un momento de altísima violencia, y y que eso perjudicó la percepción de de respeto a la autoridad, y que y que también colaboró en en términos de la inseguridad general en la región metropolitana. Hay personas que las saquearon, que les quemaron, y que no los dejaron emprender, y que les echaron a perder su vida familiar muchas veces, y no se les puso en primera prioridad a esas personas, sino que diciendo, bueno, es el costo que hay que pagar para escuchar el malestar de la gente. Sí, estamos mostrando hartos temas, yo yo los abordaría de a uno, lo primero con respecto a si hay una contradicción o no, me parece que no, yo creo que así como las fuerzas más, como te decía anteriormente, cumplen un rol en los procesos electorales, cumplen un rol en los procesos de emergencia, como incendio o terremoto, podemos conversar democráticamente y en términos razonables, qué rol pueden cumplir para colaborar con la seguridad interna de un país, y me parece que el resguardo de infraestructura crítica, con reglamentos de uso de las fuerzas claros, con apegos restringidos a los derechos humanos, en un régimen democrático, es una herramienta que el Estado puede disponer, y eso no se contradice con creer que los militares no pueden reprimir protestas sociales, o no pueden perseguir a gente que piensa distinto, o no pueden tomar el control de un país, evidentemente esas segundas ideas yo no las abrazo, pero sí creo que las fuerzas armadas son una herramienta que el Estado puede utilizar para contribuir a la seguridad interna. Por ejemplo, Tomás ¿Hay una contradicción entre los militares no pueden reprimir protestas sociales, pero sí pueden contribuir a la seguridad interna? Yo no creo que haya una contradicción. Por ejemplo. Es una herramienta de la cual dispone el Estado, que yo creo que puede ser utilizada para ciertas cosas, y para otras no. Por ejemplo. No creo que la herramienta sea que no se puede usar en ninguna cosa, o en todas las cosas, no creo que sea como está en blanco o negro la discusión, yo creo que hay matices. Por supuesto que hay matices. Que la fuerza más no puede tener ciertos roles, creo que sí puede tener otros, y los podemos conversar democráticamente. Tomás partimos hablando de metros. Tienen cinco estaciones de metro en Maipú, si no me equivoco. Estamos poniendo aquí pajaritos, ninguna en el sector poniente, y hoy quitamos demanda. Sí, 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 está claro. Está claro el mensaje, necesitan que se bifurque en alguna parte, se ramifique las estaciones de metro en Maipú, petición de su alcalde. Las estaciones de metro que hoy día tiene Maipú, dada la situación de seguridad que ha vivido Maipú, algunas de ellas de las más graves que nos tienen días conversando y mirando con preocupación. ¿Usted tendría problema o sería partidario, por ejemplo, si se declara infraestructura crítica, que haya militares resguardando las estaciones de metros de Maipú, hoy? No tengo un problema ideológico con eso, más no creo que sea el lugar prioritario a resguardar en nuestra comuna. Si a mí me preguntan, yo como alcalde, si tuviera a mi haber cierta cantidad de militares, ¿dónde los desplegaría? Yo creo que tenemos casos críticos. ¿Dónde? Por ejemplo, acceso y salida de sectores rurales, que de un tiempo a esta parte, por la dificultad de generar presencia del Estado en ellos, han visto o han sido fruto de situaciones de crimen organizado bastante delicadas. Yo creo que poder controlar los puntos de acceso y salida a las zonas rurales de Maipú sería una gran contribución. Hoy. Segundo punto que yo creo que sería importante de resguardar, tenemos sectores industriales con oleoductos, zonas bleves, que son terrenos muy críticos, que no pueden utilizarse, pero que están sujetos a hacer tomas de terreno con consecuencias bien graves, no solo para quienes habitan en ellos, sino que para los barrios aledaños. Ya conocen ustedes la famosa toma que tenemos en el campamento de Camina Meritilla, que está bajo un trébol, que vierte sus desechos en un canal, que está por encima de un oleoducto. Si podríamos tener también personal resguardando y evitando tomas de esos terrenos antes de que ocurran, no desalojándolas, sino que resguardando terrenos que no están alimitados para que vivan familia, también sería una tremenda contribución porque hoy día no tenemos recurso policial para ello. Acceso y salida de autopista, donde muchas veces se generan delitos de portonazos, de encerronas, y que sencillamente al no tener o no poder controlar estos accesos, se nos va muy rápido y no tenemos después cómo pillarlo. Situaciones de ese tipo, me parece que la presencia militar resguardando ese tipo de infraestructuras podría contribuir, sin duda, a que brindemos mayores condiciones de seguridad a la población, y creo yo que además sería percibido por la población como una acción del Estado concreta, en que aquí ya no hay resquemores, no hay simbolismos que proteger, hay sencillamente una disposición de utilizar todas las herramientas que están a nuestro ver para combatir un fenómeno que le está afectando la vida a la gente. Yo al menos cuando converso con los vecinos de Maipú, ellos no esperan que yo resuelva todos los problemas, y saben que uno es un alcalde, no es, no tiene superpoderes, pero sí esperan que uno haga todo lo que está a su alcance, y agote todas las herramientas que tiene a su ver y trabaje la mayor cantidad de horas al día, para poder hacerle frente a los problemas comunales, o en este caso, del país. Y yo creo que este tipo de señales también son importantes, porque le dice claramente a la ciudadanía, acá hay un gobierno que tiene claro cuál es el principal problema de la gente, tiene claro cuál es su primera prioridad de gestión, y no tiene ningún problema en agotar todas las herramientas del Estado para poder enfrentarlo, siempre y cuando esto se haga con mucha responsabilidad, alcanzando los acuerdos democráticos necesarios, y bajo un Estado de derecho, que yo entiendo a ese el recuerdo histórico que puede tener la presencia de militares en las calles, pero me parece que es muy distinto desplegar militares para tomar el control político de un país, o desplegar militares para poder reprimir protestas sociales, a desplegar militares en un régimen democrático para reguardar infraestructura química. Me parece que tratar de asimilar ambas situaciones es un poco tramposo, y lo último que me gustaría decir es que yo creo que cuando desde nuestro sector político tenemos la capacidad de quizá abandonar ese esa condición identitaria histórica y damos paso al frente, uno esperaría también que desde la oposición eso sea reconocido como un valor político y alcancemos un acuerdo, pero uno ve una una disposición más que al acuerdo a llevarle la contra a todo lo que decimos desde el oficialismo, y ahí yo creo que eso hace muy compleja la situación cuando ante una situación tan crítica y prioritaria, lo que prima no es un sentido de colaboración para llegar a acuerdos, sino que ver de qué manera descalifico el argumento del que está al frente para evitar que cualquier cosa ocurra, y eso me parece que es bien preocupante porque la situación de seguridad no es algo artificial que aparezca en los medios de comunicación, es una situación real que le está afectando la vida de la gente todos los días y ante la cual esperan respuestas más rabias. El alcalde de Maipú, Tomás Bodano, dicho esta mañana conversando, no hablemos en off. Muchas gracias alcalde, buenos días. Gracias alcalde, que esté muy bien, un gusto. Vale, gracias a ustedes, consuelo, Matías, y a todos quienes nos escuchan, un abrazo. Chao, chao. Gracias. Desde la app, Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Maneja tranquila donde quiera que vayas, contrata tu seguro de auto en consorcio y obtenha asistencia 24-7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. El profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Germain, fue el único académico de Chile, ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.unab.cl. ¿Clínica Alemana en Place Gaña? Sí, puedes hacerte tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades médicas. Agenda tu hora en clínica alemana.cl. El buen humor es una de las mejores prendas que se pueden vestir en sociedad. En Duna, el escritor inglés William Makepeace Thackeray. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile. El profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro, lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de cuarenta años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad es la cuota de todos los fondos entre el veintisiete de septiembre de dos mil dos hasta el cuatro de agosto de dos mil veintitrés. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones, www.espensiones.cl. ¡Papá, te compraste auto nuevo! ¿Les gusta, niños? Sí. Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? Seguro. Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumpla dieciocho años, seguro. Ya, súbase, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por consorcios seguros generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Para que tu empresa siga adelante y no se detenga, contáctanos hoy mismo en securitashile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. Pregúntale a la inteligencia artificial. Verdad. Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad, o no. Respuesta en español neutro, mexicano neutro o portugués. Portugués. La respuesta es la más fácil del mundo. Você tem que estar no Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad, y mucho más. Conoce más en Enea.cl. Enea, ciudad aeropuerto. Problemas con la fuga de ingresos, costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes, falta de trazabilidad financiera. Entonces, Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en la TAM. Su software, cien por ciento en línea, es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Imagina que las bocinas del taco, en realidad, son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes talana. La plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores. De manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana punto com. Talana, tecnología humana. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en off, en Duna, ochenta y nueve punto siete FM y Duna punto CL. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starling autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica asegura con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza. Un software cien por ciento en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago tus cobros en línea. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, área controlada de seguridad y más. En qué piensas cuando piensas en tu futuro? No sé en qué estoy pensando. Yo pero 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 tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. ¿Y cuál me queda? Hoy más que nunca. No, no, yo te diré de inmediato. Yo creo que tiene más que ver con. Yo te voy a decirte no disculpa nada pero es que yo justo partí los. Yo te voy a decir hoy más que nunca pues consuelo mira. Contrata la protección. Déjame decirlo yo. Déjame decirlo yo. Sí, está bien. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Contrata la protección inteligente de Securitas que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Contáctalos hoy mismo en Securitas Chile punto CL. Ocho con cincuenta y dos. No son muchos los minutos que quedan pero sí los temas. Al menos que alcanzaremos a es bozar. Sin duda, bueno, está el juicio de Donald Trump. Está lo que la actualidad, la actualidad en Israel. Bueno, lo de Rusia, que ya no voy a montarle a todos. Como descabezó parte del ejército de Putin. Ya, pero no nos vamos a entusiasmar allí. Lo de Israel que tiene una actualidad riquísima no solamente en lo que ocurre, ¿no es cierto? En el conflicto mismo. Riquísima digo en cuanto a la necesidad de de ponerle el ojo, el analítico, porque están pasando muchísimas cosas, desbozamos la idea, naturalmente no propia, sino que la sacamos de analistas influyentes, inteligentes, y que miran con mucho conocimiento lo que allí ocurre, el que podía estarse generando un punto de inflexión en la relación norteamericana con Israel. Y eso parece cundir. ¿Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con el Rafa, como centro, como punto clave de 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 ese eventual punto de inflexión. Imposible no ponerlo en la ecuación cuando estamos en una frente a una elección que es en noviembre en los Estados Unidos, donde pudiera haber matices importantísimos para la elección de ese país, Consuelo. Mira, o sea, el gobierno de Netanyahu, sabemos que en este punto no está en la mesa negociadora, lo que es hasta la semana pasada en que había alguna alternativa de llegar a alguna tregua, eso está completamente suspendido por el momento. Desde anoche están en un día muy especial para Israel, que es el día en que conmemoran a todos los caídos en combate, es un día de de luto en en Israel, no en no en combate desde el 7 de octubre, en en general, digamos, para todos los enfrentamientos, pero es un día como muy importante y y y de mucha recordar, en fin, en en Israel. Pero con Estados Unidos insistiendo en que no puede desarrollar, y ya suspendió la entrega de ciertas bombas, etcétera, etcétera, que no puede desarrollar una ofensiva final en en Rafa, que es en la parte en la parte sur. Hay el límite con Egipto. El límite con con Egipto en este minuto está controlado el paso fronterizo ahí por por Israel, ahí ha ido insistiendo en desarrollar estas operaciones acotadas, pero que siguen provocando una muerte de de civiles, pero lo que estaba leyendo este fin de semana, bueno, hay personas que se han que se han ido de ahí, siguiendo las instrucciones, pero todo el rato está destruido, tampoco es que sea que tengas un lugar seguro donde llegar. Y la pregunta es, ¿dónde está jamás en este minuto? Han vuelto a ocurrir enfrentamientos en el norte de la franja de Gaza, con operativos de jamás, con el ejército de Israel. Entonces, no es que hayan sido exitosos completamente la famosa operación rastrillo desde el norte hacia el sur. Siguen las brigadas de jamás operando y han vuelto a irse hacia el norte. Esas son las informaciones que están circulando en este minuto. Entonces, ¿cuál es, además, el eje político donde los halcones, los más duros del gobierno de Benjamín Netanyahu, este gobierno de coalición, emergencia? Que ese es el centro de gravedad del gobierno, no es todo Israel. No, para nada, pero son los que sustentan en parte el gobierno también. Absolutamente. Entonces, si ellos, pero ¿qué sucede? Si ellos se retiran, porque dicen, ellos están forzando por un ataque frontal en Rafa, ¿ya? Un ataque completo. Sin miramientos. Si ellos deciden retirarse porque Benjamín Netanyahu no les hiciera caso, fuerzan una elección. ¿Quién ganaría esa elección? No está tan claro. Hay mucha oposición a las políticas de Benjamín Netanyahu. ¿Quién a río revuelto? ¿Quién gana? Si es que si hubiese una una convocatoria a elecciones. O para reducir el riesgo preferirían los sectores más duros mantenerse en el gobierno, ser un poquitito los los que manejan al títere, por por decirlo de una manera como un poco simplona, pero manejar manejar el poder detrás de las sombras y ni tan detrás de las sombras y aguantar hasta que gane Trump eventualmente, para que cambie la posición de los Estados Unidos cuando tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina. Y cuando se calcula que por lo menos la mitad, estaba leyendo la mitad de los rehenes, todavía hay ciento treinta personas, ciento treinta y dos creo, personas, rehenes de jamás. Desde el siete de octubre. Y se calcula que la mitad ya estarían muertas. Oye, y ya que estamos en la lista más política, porque porque también la hay y también se dan otras batallas que son menos sangrientas, pero que no hay que desconocer y no hay que no hay que dejarlas pasar. Son las que se empieza a dar en la opinión pública de alguna manera. Y nosotros hemos hecho un seguimiento de dos o tres notas o días o quizás un poco más de lo que ocurre en medios influyentes. Por ejemplo, New York Times, que lo mencionamos otro día con esa columna. A mí me llamó mucho la atención y por eso quería poner el tema a uno de los titulares que tenía hoy día en función a unos archivos secretos de jamás. Porque, y yo creo que tiene que ver mucho con lo que pasa en los Estados Unidos y con esta polarización que se produjo, porque las cosas miradas desde lejos, sin que te toque vivirlas a ti, con grises, tú los miras con, de manera binaria. Y eso quizás es parte de la, de la, de la opción o que, la opción que da a que se den respuestas simplistas, para allá o para acá, binarias, buenos o malos. Y aquí, en lo de Netanyahu, en Israel, sabemos que tiene matices, pero también lo está en los territorios palestinos, y en Gaza, fundamentalmente, donde campea el poder de jamás. Y aquí hay un artículo en New York Times hoy día donde habla de este, del modus operandi y del modo restrictivo, opresor, que tiene este grupo terrorista jamás con su propia población en la franja de Gaza palestina. ¿Cómo lo sé? ¿Te acuerdas que te dije, te acuerdas que te conté que la semana pasada había comido con una, con el director de una agencia de ayuda humanitaria muy importante, y conversábamos precisamente sobre este punto que tú planteas, y él me decía, conociendo la realidad en terreno, teniendo gente trabajando ahí, me decía, mucha gente en Gaza, en alguna medida también considera jamás responsable de lo que está sucediendo. Por supuesto, y esos matices son los que no están en la discusión, por ejemplo, las universidades norteamericanas, que sí tienen una cobertura enorme. Entonces, y ahí es donde viene ese artículo que citamos la semana pasada, también de este diario, donde decía, y dónde están los estudiantes que tienen que oponerse, como deben oponerse, y nadie cuestiona a la brutalidad del ataque de Netanyahu a Rafa, o a miles de civiles que han muerto, han perdido la vida. Donde además, no en contra de, además está la crítica durísima al abuso, al atropello que hace jamás día a día de la propia población palestina. Entonces, empiezan a aparecer análisis que son súper interesantes de atender. Nos tenemos que ir, lamentablemente, con suelo. Con cincuenta y nueve minutos. Que tengan. Muy buenos días. Muy buena semana. Chao. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, ochenta y nueve punto siete FM, y Duna punto CL. Duna, sonidos de tu mundo.